Estamos con un nuevo vídeo por el canal en el capítulo creo que es 3 o no sé por cual vamos por 3 o por 4 la verdad ya ni me acuerdo y para los que soy de España perdón por subir el capítulo 3 o 4 a esta hora que en España son las 10 y 19 de la noche pero la verdad que no que no me vienen entre las ganas de jugar a New Super Mario Bros hasta ahorita mismo que digo oye vamos a jugarlo y aquí tenéis el capítulo ah por cierto lo que habéis visto mi anterior vídeo no es que no vaya a subir más gacha life que ni mucho menos simplemente es que no puedo subir el capítulo 2 ok vamos a pasar a este nivel a ver si de una vez lo lo podemos pasar que es lo que quiero o sea yo quiero yo quiero ya que pasarme esto porque es que nunca puedo gracias aunque no me sirve porque tengo si es que porque me das ahora y no antes me cago en todo me cago en todo lo cagable oh pam 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 y aquí no hay nada me uff casi moro ahí casi moro ahí casi moro ahí casi moro ahí eh que soy enano que soy enano ay que soy enano que mono soy mirad chicos soy un mini Mario un mini Mario chicos miren chicos es que soy un mini Mario no amigo re raro mirad a ver y ahora nooo no amigo soy un mini Mario que chido eh que chido que soy un mini nooo uff uff que casi me moro y ahí pues si me hubiera he cagado en todo si me hubiera muerto eh mmm chicos soy un mini Mario que gracioso soy o sea o sea o sea o sea es que muy bonito chicos el mini Mario mirenlo nooo mini Mario murió como pensaba a que tenía mapida me conto pobre mini Mario nooo lo violaron no no que turbio chicos que turbio eso que acabo de decir eh pa 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 no 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 en serio en serio no por fin no me dejaba empezar a ver que no te puedes morir así no me empecé si si pero que vengas no se fue F pero pa 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 a la madre tío que me estás contando que tenía que poner en medio a tortuga tío uff a vamos a ver Aitor no puede ser tan difícil llega por favor tío por fin cógelo cógelo antes de que te mate tortuga tío ahora lo cogen no para la mierda la tortuga tío vale tortuga gracias por morirte que antes me han matado y eso a mi pues no me ha gustado nada eh muere muere vale mortisimos pa 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 para para pa 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 para pa 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 Soy un minimario otra vez No mames No mames, soy un minimario otra vez Por favor, no mueras, ¿eh? Amasaste grande Un grande Forita Para el lobito No, amigo, ¿por qué le decía El lobito re turbio? No, pero ¿por qué saltan? Qué verga, ¿por qué saltaban re turbio? ¡Por favor! Tío, o sea Yo no sé Uy, por fin un checkpoint Por fin un checkpoint Me gusta Vale, dámelo Bueno, no pasa nada ¿Por qué no? Arre, ¿por qué le lo decía? No me jodas, ¿vale? Gracias por no joderme Chicos, por fin pasamos este nivel Ok Y desbloqueamos este nivelcito Este no, coño El otro que está aquí Vamos a empezarlo No, no No Lo he jugado, ¿eh? Así que ni idea de cómo va Ah, bueno, esto Es más o menos Fácil, creo Ni idea de tan fácil Como yo pienso, la verdad Porque no sé cómo va Dame esto Muchas gracias Es que salta solo Y como salta solo Pues no es tan fácil ¿Vale? No Porque no sabes En qué lugar Salta, tío El pinche Mario ¿Vale? ¿Vale? No, no quiero que saltes Es que, tío Uf No me jodas Yo no entiendo este juego ¿Por qué me odia tanto? Ah, que tengo que volver a hacer ahora esto Vale Me cago en todo ¡Joder! Madre mía Que ahora voy Y pues tengo que hacer Otra vez este nivel Aunque ya lo había A ver ¿Y esto? Ah, no No puedo entrar Madre mía, tío ¡Ojo, eh! Que he hecho magia Y por la cara ahora Mórete ¡Hostia! ¿Qué cojones, tú? ¿What the fuck? Muchas gracias Me ha hecho mucha ilusión eso Que me acabas de hacer No, sonó muy mal 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 Pero no malpiensen Porque si malpiensan Pues aparecerá Mi abuela Y le va a violar Así que Mejor no Ah, returbio era, eh Por favor Por favor Pasa, Mario Que solo quiero cogerla Bueno Mi vida no es feliz No me jodas, tío Pincha bomba de mierda O sea Pues tiene que estar ahí, tío No Pues no bailes Porque me cae un tí Bomba Venga Otra vez pasado ¡Magia! Vamos a volver Es que no puede ser tan difícil En serio Hacer un punto nivel Que el problema es que Mario Saltas Ojo Gracias Gracias Dámelo Dámelo por favor Muchísimas gracias Me has hecho un gran favor, eh De verdad Pero uno de los buenos, eh No, pero no Pero no saltes así, tío Me cago en el juego De verdad, eh Venga, me das otro Que ni me sirve Por favor, cógela Mario Gracias por cogerla, eh Me ha hecho Me ha hecho un gran favor Para tu casa No, es que Es que no me gusta Cuando saltas solo, tío Es que no me gusta nada Porque Porque si saltas solo Entonces pues No es tan fácil Hacer esto, tío Uf Uf Es que me da miedo morir Porque no quiero morir ahora, tío Papá ¿Cómo? ¿Cómo? Me cago en su pu... Me cago en los juegos De verdad O sea O sea Es que me odia el juego Es que directamente me odia, tío Es que el juego me odia O sea ¿En qué momento Eso se cae? Dime tú ¿En qué momento Eso Se cae Y te hace daño? En serio, o sea ¿Por qué no llegas? Marido Mario Dime, mierda No llegaba ¡Mario! Me cago en tu puta madre La mierda Y ya sé Que ven niños Pero me da igual, tío Ya Ya me da igual Que YouTube Me ponga a crear Un strike O que me ponga Restricción De edad Como En un vídeo Que yo hice De Mario Ya hace un tiempo Uf Ya me da igual, tío Yo solo quiero Coger esta monoda Quizá puede ser Que la quiera coger Justo ahora Pero que no llegue Mi Mario Por ejemplo Mi Mario es súper Tonto, ¿no? Es una monoda A la pura monoda Está justo ahí, Mario O sea No es tan difícil Coger Nada Por favor Madre mía Qué parkour épico Madre mía Qué parkour épico Acabo de hacer No me jodas Justo ahora No me jodas Me cago en Me Papá 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 Una música muy feliz Pero luego voy Me cago en Sus putos muertos Aaaaaah Papá 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 ¡Noooooo! Sí, y pues ahora soy pues una puta tortuga, no te jodes, juego de mierda. Que yo no soy una puta tortuga, tío. Es que... ¿Quieres entender que no soy una puta tortuga? Sí, y ahora quieres que vuelva a ser un puto minimario, no te jode, que no soy pequeño, coño. ¡Puta tortuga! Por favor... Por favor, tío. No, no me mates. ¡Que no me mates! ¿Por qué no es tan difícil? No puede ser. ¿Cómo le he matado? Ni idea, pero... Pero... Pero pues lo he matado, ¿vale? Así que... ¡No! ¡No! Te juro que... que ahora mismo tengo ganas de... no sé... pues meterme un palo por el... ¡Esto es lo que quería! ¿Eh? ¿Ahora qué? ¡Ven, hijos de puta! ¡Mu... ahora todos muertos! ¡Por gilipollas! ¡Venga! ¿Ahora qué? ¿Tú qué, eh? ¡Venga, pa' tu casa! ¡Venga! ¡Venga, ¿ahora quién viene? ¿Eh? ¡Me cago en la puta ya! ¡Ah! 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 ¡Vale, soy gilipollas! ¡Eh! ¡He roto todo y ahora pues cómo subo, tío! ¡O sea, no me jodas que soy gilipollas así, tío! ¡No me jodas que la he cagado así, tío! ¡Y gracias por el bloque ahí de pana, pero... ¡Pero me cago en la puta, tío! ¡No me jodas ahora, tío! ¡Por favor! ¡Ay, menos mal que pensaba que no podía llegar! ¡Tu puta madre, goomba de mierda! ¡Venga, checkpoint! ¡Me cogemos esto que me das una... ¡Un champiñón rico, rico, vale! ¡A tu casa! ¡Dime que esta... ¡Eh! ¡Dime que esta es la buena! ¡Sí! ¡Todo gracias al champiñón grande! ¡Todo gracias al champiñón grande, chicos! ¡Joder! ¡Por fin, chicos! ¡Vamos a este y si lo pasamos perfecto! Este va a ser el primer episodio que de momento en el que me he cabreado tanto con el puto Mario, tío! ¡Su puta madre, en serio, o sea! ¡Por favor, dámelo! ¡Por favor! ¡En serio, Mario! ¡Me cago en ti, ¿sabes? ¡Me parece bien! ¡Mario! ¡Me parece bien que me cago en ti! ¿Por qué te caes? ¡Vale, tío! ¡Vale, easy! ¡Papá! ¡Hostia, cómo he hecho eso! Doble clic, tú! ¡No! No, de verdad Creo que tengo que pasar Ahora, tío, pero ahora mismo, tío, ya Porque es que si no Me voy a cagar en mi Uf Te voy a decir una cosa, pero mejor no la digo ¡No! ¡No! ¡Por favor, no! ¡No! ¡No! No, no Porque esto me pasa a mí nada más, tío A mí nada más, hermano ¡Quita, coño! Porque esto solo Que me puede pasar a mí, ¿verdad? Solo a mí, porque yo soy el más ¡Gilipollas del Mario Bros! ¡No! ¿Cuántas vidas tengo? ¿Cuántas vidas tengo? ¿Eh? ¡Mototruco! ¿Qué truco que acabo de hacer? He podido entrar por la cara, chicos En serio, pero Que por la cara, ¿eh? ¡Hostia! ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡Que es un minijuego! ¿Y qué me...? ¿Y qué pretendes Que yo haga con esto? O sea, que me meto por el culo Ah, pues muchas gracias Por favor, que no sea mala Por favor Perfecto Vale, soy... Soy el puto amo Sí Sí, ahora tengo Más vidas Me encanta este juego Ahora, ¿qué le pasaba? Vale Aumenta vidas Pero... ¿Y para qué me sirve? Bueno, para poder... Más intentos Chicos, dos intentos más Y si no lo puedo Acabo el vídeo Porque no creo Que sea muy largo Intentaré pasar Fuera de cámaras Y si no En el próximo capítulo Lo pasamos O quizá Pues se lo... Pues se lo puedo Pasar Sin cámaras O sea... O sea... Fuera de cámaras Pues... Mañana veréis Que ya Lo he pasado O quizá no O quizá Pues fui malísimo Y es tan difícil Que no me lo puedo pasar Ni puta idea ¡No! Es que, tío Pues como salta solo El puro Mario Pues... Pues no creas que... Que va a ser tan fácil ¿Sabes? Me cago en todo A ver... Esto va a ser Un vídeo Largo O sea... O sea... Un capítulo Un poco largo Yo creo que... Que... Que acabaré ya El vídeo Cuando... Muera Pues se lo acabo Porque... Me cago en la puta Pensaba Que lo podía coger Y... Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que les haya gustado Y... Si es así Denle Un poroso like Un mensaje Del correo Y bueno Chao Que... 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 Subtítulo